Este 7 de julio se conmemora el 38 aniversario de la partida La Eternidad de la Beata Sor María Romero Meneses, por lo que su casa natal en estos días se convierte en un espacio de oración y peticiones de milagros. El amor y la fe hacia la que muchos consideran santa es tan grande, que hay quienes vienen de otros países para compartir con el pueblo nicaragüense esta fiesta religiosa. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. ¡Gracias!